Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a mi canal. Como veis, hoy tenemos una super invitada y es mi mejor amiga, Stefi. Hola. Y queremos hacer un vídeo divertido. Es una pelea de acentos. Y bueno, antes que nada queremos, sobre todo, avisar y pedir perdón anticipadamente a todas las personas que se puedan ofender. Esto es un juego. Esto es para pasar un buen rato. No somos expertas para nada. De hecho, no sé, a mí se me van a ir todos al rumano. O a alguien que hacemos todos igual. Hay una especie de extraña. Así que que nadie, por favor, se sienta ofendido. Porque simplemente es para pasar un buen rato y no tenemos ni idea de hacer acentos. Intentaremos hacer lo mejor posible. Pero no sabemos lo que va a salir. Así que no perdáis más tiempo y seguir viendo. Vale, os explicamos un poco lo que vamos a hacer. Tenemos aquí unos papeles con los acentos que tenemos que imitar. Y luego tenemos en un móvil, en mi móvil, hemos encontrado dichos populares, por así decirlo, para que sea un poquito más ameno. Así que nada, vamos a empezar. Venga, lo que vamos a hacer es, una va a coger el papel, va a imitar el acento y la otra tiene que intentar adivinarlo. Vale, empiezas tú. Vale. Venga. Venga. Vale, toma. Lo tienes que mirar tú, ¿no? Pero coge eso. No, lo tienes que mirar tú, tienes que hacerlo. No, lo vas a hacer tú. Vale, venga, enséñamelo. No, lo tienes que mirar tú. Venga, vamos a empezar. Por favor, coge el primero. Elige uno. Vale. Este. Vale, y ponlo con eso. Vale. Y el dicho. Sería este de aquí. Vale. Lo voy a mirar yo. ¡Uah! Dios mío. Vale. La probabil... La... La probabilidad. De hacer mal, se encuentra cien veces al día. La de hacer bien en una vez, una vez al año. ¿Qué es eso? ¿Qué? La probabilidad de hacer mal, de hacer mal, se encuentra cien veces... No, se encuentra cien veces al día. ¡Voy! ¡Argentino! ¡Sí! ¡Qué altía! ¡No! ¡Porque no me salía! Tienes que enseñar a la cámara. Ya, ya, ya. No mires, ¿eh? No. Vale. Dame el... Ama a quien no te ama, responde a quien no te llama y andarás a la carrera vana, hostia. ¡Vasco! 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 ¡Qué bien! ¡Que tú lo sabes muy bien! ¡Sí, bueno! Vale. ¿Pero coge un dicho? Vale. Venga. ¡Uf, escribí! Nada. Muy duro. Quien no busco... Amigos, en la alegría, en la desgracia, nos los pida. La desgracia nos los pida. ¡Andaluza! ¡Andaluza! Pero con poca gracia. Con poca gracia, Quillo. Claro, porque jodido, Quillo, que no busco amigos, que no busco Quillo en la alegría. Quien no busco amigos en la alegría, en la desgracia, nos los pida. Pues tía, yo tengo que hacer este. No mires, amiga. No, no, no. No, 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 no. Vale. Vale. A ver. Este es muy fácil. Vale. A quien Dios no le dio hijos, el diablo le dio sobrinos. ¡Rusa! ¡Bien! Vale. Este es muy difícil. Es súper difícil. Vale. Vamos a decir... Yo qué sé. Este, larguito. Cuando el diablet no tiene... No tiene nada. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. No, pero quiero que... Con el rabo. Quiero que se llama con el diablet. No tiene que... Es que no sé, tía. A ver, no tiene... Que a... Que a... Que a... Que a C. Con el rabo mata a moscas. Estos señores y señoras, es catalán. Pero... Pero oye... Fatal. O sea... Un catalán que vamos, me vais a matar todos. Porque es que... Cuando el diablet... Fá calor, eh. Tengo que hacer este. Vale. Vale. A ver, voy a coger uno de estos. Crie... Mira ya. A ver, eh... ¿Quién siembra bien tus recoges tempestades? O sea, por percebiños. Cállate. 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 Voy a hacer este. Vale. ¿Qué digo? Vale, ya. Me sabe loco en su casa que el cuarto... Me sabe loco en su casa que el cuarto en la sala. Vamos, uba, uba. ¡Aquí! ¡Sí! 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 Va, toma. Cada uno sabe dónde la apretan... No. Cada uno sabe... No. ¡Ay! ¡Qué difícil! Cada... Cada uno sabe dónde la apretan... ¡Tapatos! ¡Tapatos! Cada uno sabe dónde la apretan... ¡Tapatos! ¡Tapatos! ¡Nine! ¡Joder! ¡Alemán! Sí, alemán. Pero por el... Cada uno sabe... Vale, he dicho así para que se vea que es un idioma que es muy... O sea, que es muy... Muy tajante. Ah, vale, vale. No... No mires. Lo siento porque me va a salir fatal. Pero bueno... A ver... Piensa cómo... A ver... Eh... Del agua mansa me libra Dios, que de la brava me guarde yo. ¿Canario? Sí. Bueno, sí. Es canario, ¿no? Sí. Madre mía. ¿Ya? Vale. Vale. Oye, chicas. Ningún hombre honesto se hace rico en un momento. ¡Búbano! 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 Nos quedan tres, creo. Y entre ellos hay uno que no sé si me va a gustar. A ver... No mires. ¿Ves? Y lo sabía. Diana, ¿por qué hablarás de más? Si sabes que todo lo atraes tú. Vale. ¿No has enseñado? Ah, y no lo he enseñado. ¿Sí lo he enseñado? Bueno, no lo he enseñado otra vez. No lo he enseñado. Era este el que no quería que me tocase. Pero bueno. Vale, a ver... Desde que ha hecho a toeta el infierno. ¡Es muy fácil! ¡Es chino! ¡Es verdad! ¡Es chino! ¡Chino! ¿Ya? Sí. Vale. A ver... Estamos acertando, ¿eh? Estamos acertando. Cada uno... ¡Habla! ¿Qué se ha tratado? De la feria. De la feria. ¡Ah, francés! ¡Francés! 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 Ya. Vale. A ver... Quien tiene tejado de vidrio no tire piedras al de su vecino. ¿Mexicano? No, mexicano no. A ver... ¡Francés! Gen感じ! ¡Francés! ¡Francés! Quien tiene tejado de vidrio no tire piedras al de su vecino. ¡Francés! No, espera. ¿Lo has visto? No, vale. ¿Ya? Sí, venga. Voy. Madre mía. Es madrileño. Fátima. Es que no sé. Es Fatema. Fatema. Voz de pueblo. No. Es que es de cerrado. Es un árabe cerrado. Es de pueblo. Es que si no, no sé. Bien, es árabe. Vale. Uh, que se me cae. Y voy a hacer un dicho. Cuando las barpas... Me he puesto nerviosa. Cuando las barbas de tu vecino ve a pelar, pon las tuyas a remojar. Cuando las barbas de tu vecino ve a pelar, pon las tuyas a remojar. Ahí te quedas. Brasileño. ¡Bien! ¿Qué? A de remojar. Eso es lo que me ha emocionado. A de remojar. A de remojar. A de remojar. Bueno, hemos acabado con el tag. Mil perdones, porque como veis no tenemos ni idea. Yo. Solo hemos querido hacer un tag divertido, pero no queremos ofender a nadie. Porque para nosotras, todos los idiomas, todos los acentos y todos los países son bonitos, son preciosos y son dignos de conocer. Y que no nos hemos reído de nadie, ¿vale? Que os tenemos a todos los que nos veáis muchísimo cariño. Esperamos que vengas pronto por mi canal, que seguro que sí, seguro que sí, ahora que llega más el calorcito. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, que os suscribáis. Y hasta pronto, chicas. ¡Adiós! ¡Chao!